Si bueno, si bueno, bueno Esta canción va dedicada a todas las mamás, gracias por estar aquí Gracias por venir a acompañarnos a la cinta Esto se llama Amor Eterno Tú eres la tristeza y de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele tu estrés Como quisiera tal que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolos Amor Eterno Amor Eterno E inolvidable Amor Eterno Amor Eterno Amor Eterno Yo he sufrido tanto por tu ausencia Amor Eterno 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 Gracias Roberto 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 Gracias Roberto